El tiempo es su peor enemigo. Algunas familias se preparan con alimentos, otras con materiales de construcción que deben ser trasladadas a kilómetros a orillas del lago Alajuela. Todos están claros, el fenómeno del niño está por llegar, el nivel del lago desaparecerá por completo. Este año esta sequía demoró bastante y según lo que se prevé, el año que viene va a ser lo mismo o peor. Así que tenemos que prepararnos los que vivimos en el lago ya anticipadamente para cuando vean esa fecha tener bastante precaución para ese tiempo. ¿Qué temen ustedes con el cambio climático y todo lo que se está dando en Panamá y a nivel mundial? Bueno, como se están viendo, los ríos están bajando su nivel de agua. Las quebras también hay quebras que nunca se habían secado, se están secando. Entonces lo que tememos es que, bueno, que es más importante que es el agua que nosotros consumimos, que se acabe. Cristian Sánchez pertenece a una de las 14 comunidades indígenas y campesinas a orillas del lago Alajuela. Vemos que este lago es una maravilla, pero cuando la sequía que ocurre es que hacia el fondo se ve, todo eso es seco y hay que cruzar caminando. Entonces aquí ocurre que puede haber peligro de hurto porque también como queda más lejos hay que caminar y ocurre ese peligro, ¿no? Así que cuando uno viene, uno tiene que andar lo más rápido posible. Y también nos preparamos cargando alimentos o mercancías para tener abastecido allá hasta que pasen esa temporada seca. Este lanchero se gana la vida transportando familias y turistas como Clemente Andrion, que es vecino de la comunidad. Los meses de febrero, marzo, abril, son meses muy fuertes donde el lago totalmente baja, baja a un nivel extraordinario y nos preocupa en ese momento porque es dificultoso para la movilización acuática como también para los pescadores, para la distribución de alimentos porque hay comunidades en este sector, en el área de acá de lo que es adentro, de lo que es el lago mismo. Y sí, la sequía pega muy fuerte, muy fuerte. Las personas son afectadas, incluso hasta el turismo y los bañarios y todo. Cuando se seca tenemos que caminar, pero así tenemos que usar nuestro lotecito y caminar porque nos toca pasar. Estamos más porque es un trayito más largo. Y eso, pero bien, gracias a Dios, mire. ¿Es duro todo este recorrido que ustedes hacen acá siempre? Bueno, ya nosotros estamos acostumbrados a este recorrido, así que no es duro para nosotros, ya estamos acostumbrados. Aquellos que vienen de afuera, sí es un poco más para la gente que va al otro lado, que tiene que cargar su mercancía, se les da dificulta. Remando su cayuco como todos los días, Lady Rodríguez retorna de la escuela a su casa con su hija en un hermoso paisaje en medio de un agua cristalina que muy pronto desaparecerá por meses. A los pescadores es un problema porque el lago está para allá, el turismo se dificulta y como les dije, un trayecto muy largo para nosotros. ¿El valor de ustedes del lago a la juela como población? Bueno, es muy importante porque hasta para nosotros, para recrearnos con nuestros niños y para que la gente venga a disfrutarlo. Un lago artificial creado en 1935 que juega un papel importante para asegurar el caudal necesario para el paso de barcos internacionales en el canal de Panamá. El lago a la juela además es una fuente de consumo humano y de uso industrial, sirviendo a más de 1.5 millones de habitantes en la capital y sus alrededores. Germain Cumberbatch, Telemetro Reporta. ¡Gracias!